¡Jajaja! 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 ¡Dal! ¡Jajaja! 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 Hoy presentamos el discreto encanto de la peluquería. Ay, ya me llené. Ay, ¿por qué tardan tanto en la cafetería? Hace dos albondigas pedí mis tortillas y nada. Ay, yo ya voy en el tercer postre y nada de esas tortillas. ¡Estaf, mira! ¿Qué, qué, qué? ¿Llegaron las tortillas? ¡No, no, Staff! ¡Es una noche para una nueva y emocionante peluquería para chavos! ¡Y hay promociones para los trabajadores del canal en tu primer corte! ¡Sí! Ay, Lucy, tú lo dijiste, es para chavos. ¿De cuánto es la promoción? ¡Uy, del 2% de descuento! ¿Qué? ¿2%? ¿No le pierden? Vamos a ver. Damos servicio a jóvenes con peinados alocados. Y para los que no son tan jóvenes, vendemos tratamientos para la calvicie. Descuentos por apertura. ¿No suena mal? ¡Ay, sí! ¡Y mira, del 3% de descuento con un acompañante! ¡Ay, vamos, Staff! ¡Ándale! ¡Ándale, por favor, por favor! ¡Ya acabamos de grabar! ¡Sólo nos queda grabar recomendaciones! ¡Ya no estamos en vivo! ¡Por favor, por favor, por favor! Pero yo ya ni tengo cabello. ¡Ay! ¡Tratamientos para la calvicie! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puede ser! ¡No sé! Si el cabello fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. ¡3% de descuento! ¡Ay! ¡Vamos, pues! ¡Ay, sí! ¡Sólo se vive una vez! ¡Ja, ja, ja! Bueno, voy a pagar la comida. ¡Está bien! ¡Yo te veo a la salida! ¿Alguien pidió tortillas? ¿Universidad de Belleza Capilar? Esa institución apenas inicia, no es tan buena. Barbería El Patillón Locuchón, de la Universidad de Belleza Capilar. ¡Ay! ¡Qué bonito lugar! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Buenas tardes, jovenazo! Yo seré su peluquero el día de hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas tardes! ¡Ay! ¡Me dijo joven! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ah! ¡Ay! Perdón, es que me tragué una pastilla. ¡Ah! ¿Qué va a querer hoy? ¡Ay! Pues, primeramente, quiero mi descuento. ¿Y segundamente? ¡Deseo alocar este juvenil cabello! ¡Yo confío en usted! ¿Cuál es su nombre? ¡Peluquera 2! ¡Ah! ¡Adelante, peluquera 2! Tú encárgate de mi cabello. Yo, mientras, contesto los correos que nos han mandado los niños que nos ven. ¡Ay! ¡Nada me hace más feliz! ¡Esta vez es el mejor día de mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¿Y para usted, jovenazo? Bueno, la verdad, yo no quiero nada locochón. Pero ese es el nombre de nuestro establecimiento. El Patillón Locochón. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Ay! ¡Es cierto! ¿Sabe? Necesito un tratamiento para la calvicie. ¡Ja, ja! Bien, jovenazo. Solo que no garantizamos resultados. Y además, necesito que me firme estos papeles. ¿Y entonces para qué la firma? Es un escrito donde no nos hacemos responsables por algún cambio en su cuero cabelludo, su masa muscular, el color de piel, el tono de voz o debilidades visuales. ¡Ah! ¡No se preocupe! ¡Yo firmo! ¡Listo! También acaba de firmar que seré su agente de por vida. ¿Está bien? Bueno, ya que solo se vive una vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Comencemos. Raulito, el tratamiento capilar, por favor. ¡Ah! Muy bien. ¡Uy! Oiga, ¿eso duele? No. Solo si le caen los ojos. ¡Ay! Entonces voy a cerrarlos. Ocho minutos después... ¡Lista! ¡Mi cabeza! ¡No reconozco mi cabeza! ¡Ah! Listo, jovenazo. ¡Ah, caray! ¡Tengo la edad de Lucy! ¡Ah! ¡Lucy! ¡Necesitamos grabar! La productora solo nos dio hoy para terminar este video. ¡Ay! Es muy fácil para ti, ya que eres toda una estrella, Staff. Pero yo... ¡Staff! 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 Creo que mejor por acá. ¡Staff! ¡Oye! ¡Staff! Eh... ¿Quién? ¿Yo? Perdón, Lucy. Es que desde que subí selfies a la página de Once Niños de mi rostro de Rockstar con esta hermosa cabellera... ¡Ay! ¡Me han llegado muchos mensajes! Eh... Mira... Bueno, no. Mejor vamos a grabar. Eh... Quítate eso de una vez, por favor. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Es que... ¡No! ¡No se me va a ver bien! ¡No! ¡Anda, Lucy! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No soy yo! ¡No soy Lucy, Staff! ¡Ay, no! ¡Parezco un tlacoyo mal preparado! ¡Ay! Lo único que me queda de consuelo es que solo tú me has visto así. Eh... Eh... Lucy... Por estar con eso de las selfies, le oprimió el botón y... Eh... Estamos al aire. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lucy, no corras! ¡Te puedes caer y apretar algo por accidente! ¡Ay! ¡Creo que me resbalé con tu gel! ¡Ay! ¡Lucy, cuidado! ¡Ah! 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 ¡Por allá también me peiné! ¡Oh! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué hermoso soy! ¡Mmm! ¡Estoy bien, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo sé que el cabello me crecerá de nuevo, Staff! ¡Pero es que mi cabellito lo extraño! ¡Ay! ¡Yo sé! ¡Yo sé, Lucy! ¡Eh! ¡Mira! ¿Qué tal si leemos algunos correos que nos han llegado aquí a Once Niños? ¡Je! Nada te hace más feliz que, pues, leer. ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Me parece muy bien! ¡Muy bien! A ver, por aquí dice. Queridos Lucy y Staff, quiero contarles que mi hermanita le hizo a sus muñecas el nuevo corte de cabello de Lucy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mira, qué bien! ¡Creaste una moda! ¡Sí, sí, sí! Cuando las maestras vieron a sus muñecas, las sacaron del salón y se las quitaron. ¡Ahora mi hermanita está muy triste sin sus muñecas! ¡Ah! No, no, Lucy, Lucy, Lucy. ¡Cálmate! ¡Cálmate! A ver, ¿qué te parece si vemos este correo que dice... ¡Qué buen peinado, Domingo Hilario! A ver, vamos a ver, dice. Sí, vamos a ver. Querida Staff, en mi primaria ya dedicamos un día solo a ver Once Niños y al árbol más frondoso le pusimos tu nombre. ¡Oh! Te ves muy bien con ese cabello. ¡Adiós! ¡Oh! Bueno, al menos a ti te funcionó, Staff. ¡Ay! Mientras te tengas cerca y seas mi amigo, todo va a estar bien. A ver, léate este que tiene un título en italiano. ¡Ah! ¡Ah! Sí, es un mail de la compañía de Estefano Di Estefano. ¡Ah! Vamos a ver. Dice... ¡Ah! ¡Ah! Ah, sí. Aunque no entendemos lo que dicen. ¡Je! Porque no entendemos el español. Ajá. Ajá. Dice que... que nos ven muy a la moda. ¡Ay! ¿Qué más dice? ¿Qué más dice, Staff? Bueno, que no nos entienden, pero que estamos muy guapos. ¡Ay! ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Eh... Bueno, dice que le ofrecen al conductor de 11 niños que está a la moda y con el peinado más de onda... ¡Ah! 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 Le ofrecen un programa para niños y otro para hablar de moda y peinados. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué tranquilidad! Creí que tampoco en Italia les había gustado mi peinado. Lo bueno es que estamos juntos en las buenas y en las malas. Porque si no, yo no sabría que... ¿Está? ¡Ay! Aquí está. ¡Chinechita! ¡Allá voy! ¡Ay! Gracias, Universidad de la Belleza Capilar. Nunca te olvidaré. Eh... ¡Lucy! Regreso al rato, ¿eh? Voy a hablarle a mi agente. ¿Qué? ¿Tienes agente? ¡Claro! ¡El que me cortó el cabello! ¡Está! ¡Pero! ¡Pero estoy muy triste! ¡Voy a renunciar a este trabajo! Eh... Sí, Lucy. Yo también te quiero, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Fígaro! 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 ¿Por qué será que tiene mala fama a la vanidad si es tan bello saberse bello? ¡Ay! ¡Oh! ¡Rábanos de pozole! Tengo que ir a despedirme de todos en once niños. ¿Eh? ¿Quién? ¡El negromo para el señor Sánchez, buen rostro? ¡Ay! ¡Pase! ¡Está abierto! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis boletos de avión! ¿Qué? ¿No lo va a abrir? Eh... No, no. Hay tiempo. Cuando llegue al aeropuerto, lo hago. Muchas gracias, ¿eh? ¡Ay! Tengo mucha prisa. ¡Sigue abierta mi maleta! ¿Pañuelos para llorar en el avión? ¡Listo! ¿Variedades de sombreros? ¡Listo! ¿Discurso de despedida de once niños? ¡Listo! ¿Eh? ¡Ay! Pues al final las apariencias importaron. ¡Mírate qué horror! ¿Cómo quisieras ser como esas estrellas tan seguras de sí mismas, con peinados a la moda? ¡Ay! Lucy, te habla Katy Perry, estrella del pop actual. ¡Ay! ¡Creo que oigo voces! Lucy, lo que importa no es qué cabello traes, sino cómo lo luces. Lucy, yo soy Quimpy. Antes tenía el mismo cabello que tú y los niños en la escuela me buleaban. ¿Sabes qué hice? Eh... ¿Ponerte un sombrero? No. Salí con mi afro güero a conquistar escenarios. ¡Yo me llamo, Bruno! ¿Y tú qué hiciste, Bruno? Bueno, ¿nunca arruinaron tu apariencia? Muchos lo intentaron, Lucy. ¿Y sabes qué hacía? Eh... ¿Qué hacías, Bruno Mars? Siempre me sentí orgulloso por sobresalir entre todos. Tú podrías lograrlo si te aceptas. Busca un estilo con el que te sientas cómoda. ¿Tienes maquillaje? ¿O diamantina? Eh... No, no tengo diamantina, Bruno. Solo unos polvos que me dio Staff. Inténtalo. Ajá. 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 Ya decía yo. De la moda. Listo. Ajá. Entramos al aire en cinco. Cuatro. Tres. Otro tres. Ajá. Eh... Dos. Al aire. Eh... Niñas y niños que nos ven. He tomado una decisión que me parecía una locura. Y bueno, hoy se hace una realidad. ¿Te vas a hacer vegetariano, Staff? No. La decisión de la que hablo es... Mi partida de once niños. Durante estos años servía esta institución que no me dio más que alegrías y momentos dulces. Es así que dejo el puesto de camarógrafo, chofer, operador, maquillista y vesturista a luz... ¿Aló? ¿El señor Estefano de Estefano está viendo el programa? ¿Está llamadas acerca de la despedida que están viendo? ¿Cómo que un error? ¿Que la invitación a Italia no es para mí? ¿Entonces para quién es? ¿La otra conductora? Eh, Lucy. Te hablan de la tela italiana. ¿Ah, sí? ¿Qué quieren? Ofrecerte un trabajo por tu juvenil y fresca imagen. Oye, a ver, pásamelos. ¿Bueno? Ajá. Sí, ajá. Ajá. Entonces nada más le interesa mi apariencia. ¿Y dice que me va a pagar muy bien? ¿Ah? ¿Ah? Oiga, ¿y lo que digo yo no le parece interesante? No, no me entienden nada. ¿Sabe qué? Cádense con sus billetes y su programa juvenil. ¿Ay? ¿Pero qué pasó, Lucy? Ay, pues son unos groseros. Me quieren contratar solo porque me veo bien y no por mis sagaces e inteligentes comentarios. ¿Y tú, Staff? ¿Por qué traes esa maleta? ¿Eh? Este... ¡No! Pues para sacar a orear mi ropa. Ya ves que el logo huele encerrado. Ay, jovenazo. Pues si no te vas a Italia, me tienes que devolver la celosa cabellera que te di. Ay... ¡No, Staff! ¡No se lo des! Tome. Así son los sueños, Lucy. Van y vienen. No, Staff. Los sueños no son así. La moda es la que es así. Pero mírame. Como sea, uno se puede ver bien. Bueno, tú te ves muy bien, Lucy. ¿De la moda? ¿Lo que te acomoda? ¡Muy cierto! ¡Qué video tan divertido! Si te gustó, dale me gusta y pídele a un adulto que se suscriba a nuestro canal. ¡Ah! Y que le de click a la campanita para que cuando subamos un nuevo video estén enterados. Recuerda que este es el único canal oficial de 11 niños. Y si quieres ver más de 11 niños, entra en nuestra página de internet. Disfruta de tus videos favoritos las veces que quieras. ¡Sí! ¡Hay que ver otro video! ¡Ay, sí!